Bueno, 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 ya estamos una vez más por aquí en ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Blog y canal de YouTube, yo creo que ya me conocéis, con tropecientas mil entradas, reseñas de cómics, de películas, de series... Algún libro esporádico, los libros más bien se quedan por el blog, por aquí, por el canal de YouTube, vienen más bien poco Y por supuesto, por supuesto, miles de gatetes en los shorts, aparte de los spoilers que son marca de la casa Porque a quién no le gusta un buen gatete, un buen spoiler La salsa de la vida, no, pero en serio, en el blog ya llevan más de tres mil y pico de entradas Y por aquí, por el canal, 1200, 1300 vídeos, pues, dedicados a de todo un poco Vamos, que os podéis entretener por el canal perfectamente Y si no, viendo paseitos, reflexiones, de todo un poco tenéis por ahí No os quejaréis, no os quejaréis Comentaros, llevaba bastante, bastante tiempo sin hacer ningún vídeo Por lo menos, siete o ocho días, creo recordar Y bueno, he estado super guiado, enero del 2024, ha sido trepidante Completamente trepidante Y hoy os traigo un cómic Un cómic que es este, concretamente, Historias de la Máscara Ediciones de la Cúpula De Ideshi Ino ¿Vale? Un cómic que le tenía bastante ganas de hacer un tiempo Y comentaros que, bueno, pues, Historias de la Máscara Lo tenéis publicado por Ediciones de la Cúpula Salió en febrero del 2023 No es mi primera toma de contacto con el mangaka japonés Ideshi Ino Lo conocí hace ya un tiempo en el cómic Ángulo Muerto Me parece que se llamaba así este Lo tengo aquí de todas maneras Porque le estaba echando un vistazo otra vez O sea, que me parece no que se llama así Ángulo Muerto Antología del cómic de terror Que lo tenéis FSC ¿Vale? De la editorial Que agrupaba a un buen número de autores nipones Entre los que estaban, o los que están Yosuke Takahashi, Kanako Inuki De la que tenéis Que es una chica en el blog Una entrada dedicada a sus relatos terroríficos A mí me encantó ese cómic Con una portada con una muñequita diabólica Todo muy rosa Y bueno, con una historia bastante, bastante buena Amagapa Soyugun Me parece que era el otro Sí, lo tengo por ahí Sí Nostrosada Michiru Noroi Y el siempre prolífico Que es mi admirado Junji Ito ¿Vale? Que hace relatos de terror Pues como el que hace Castañas asadas Exactamente igual Que tiene ya Bueno, pues Imposible abarcar todo lo que tiene Junji Ito Porque ya Yo ya lo dejé Lo dejé directamente Son cientos y cientos y cientos De tomos Los que Junji Ito saca A lo largo del año Es que es una cosa inaudita Y yo no puedo comprar tantísimo Y leer tantísimo Ojalá, ojalá Y que de este cómic de Ángulo Muerto Además era el encargado O es el encargado Precisamente de la portada En esta ocasión Aproveché hace unos meses En septiembre, octubre del 2023 Para hacerme con este tomo Que como os digo Ediciones de la Cúpula Reeditó en febrero del 2023 Ya que la primera edición del 2010 Estaba hasta donde yo sabía Completamente agotada Y tenía interés por estas historias cortas Que había leído Que eran De un terror japonés clásico Y cuando digo clásico Me refiero a los años 70 60 70 ¿Vale? Que tiene una serie de elementos Digamos Muy 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 característicos Y que a mí me resultan Bastante atractivos El tema de La posguerra El tema de los objetos Malditos El tema Digamos Bueno De tener siempre Una narración Con una conexión Entre este mundo Y el más allá Para empezar Tengo que decir Que salvando mucho Ojo Mucho 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 La distancia Estos relatos presentados En la historia de la máscara Me han recordado A una serie televisiva Canadiense De hace 30 35 años Que se llamaba Misterio Para 3 Donde un grupo De 3 personas Iban recopilando Objetos malditos Que tenían ciertos poderes Una historia detrás Y que habían pertenecido A un anticuario Fallecido Familiar De los dos jóvenes Protagonistas ¿Vale? Y estos dos jóvenes Protagonistas Pues se iban haciendo Con todos estos objetos Que estaban por ahí Repartidos En esta ocasión El hilo conductor Es la máscara De Anja La intrigante cara De una diablesa Que está En el exterior De una vieja tienda De antigüedades Que todo lo observa Que todo lo ve Desde su privilegiada Atalaya Desde esa pared Y que es capaz De leer Pues Los corazones Las vidas De las personas Que vienen a la tienda Regida además Por un Viejo Misterioso Bajito Y calvete Que acumula Objetos Que esconden Una historia Y que llevan En dicha tienda Mucho Mucho Muchísimo Tiempo El punto en común Entre todas las historias Es el Principio Y el final Que siempre es el mismo Como una tonada Que nos da entrada A la historia Y un epílogo En forma de advertencia Igualmente Igualmente Que los principios De cada historia Están coloreados Eso es muy típico También de este tipo De cómics Para después pasar El riguroso Blanco y negro Cuando comienza La narración Los objetos Son Viejas peonzas Zapatos infantiles Espadas O katanas japonesas Carretes de pesca Muñecas Navajas O maqueta De trenes Si, si Aparece como objeto Una pedazo De maqueta De tren También, si Y los clientes Que vienen a la tienda Tienen una relación Con dichos objetos A través De familiares fallecidos Hechos de su infancia U otras circunstancias Que hacen que exista Una relación Un lazo de unión Con la historia narrada Y el objeto Que se llevan De la tienda Con un pozo Que muchas veces Nos lleva Como os decía Al principio A la posguerra japonesa Historia de la máscara Me ha parecido Un cómic Muy interesante Más que calificarlo Como terror Diría que alberga Las típicas historias De fantasmas japoneses Como os decía antes De los años 60 70 Donde muchas veces La relación Entre las personas Y los objetos Son tan fuertes Que perduran Incluso pasado el tiempo O tras la muerte Es un cómic entretenido Es un cómic Que me ha gustado mucho Y que He disfrutado Realmente Arrabiar Arrabiar Si podéis Desde luego Es un cómic Muy Pero que muy Recomendable Estas historias De la máscara Vale Además es un cómic Que se lee En una tarde Se disfruta Una barbaridad Bueno Lo dejo por aquí Ha sido un placer Volver a estar por aquí Con todos vosotros Que hacía mucho tiempo Que no grababa nada Ni escribía nada Por el blog Pues ya estamos otra vez Por aquí A ver si poco a poco Poquito a poco Podemos ir haciendo Aunque sea una cosa Semanalmente Si os leí El cómic Como siempre os digo Porfa Me comentáis Cientos Miles de comentarios Que recibo Prácticamente a diario Yo lo agradezco mucho Incluso preguntando Por mi Que por Que no Escribo nada Que por que no aparezco Por aquí Bueno pues yo lo agradezco Muchísimo Me hacéis cualquier tipo De comentario Eso si Por favor Siempre lo digo Con respeto Y educación Porque siempre llega Algún energúmeno Energúmena Que de vez en cuando Viene a tocar la narices Y eso pues Ni me molesto Vale Ni me molesto Si te ha gustado el vídeo Le das un like Ya sabes Comparte Suscríbete Si no te has suscrito ya Suscribe a tu amigo A tu amiga A tu vato A tu vecina del cuarto Te las vaciamos un rato Y nos vemos En el próximo vídeo De Como quieres Que cuente estrellas Antes de irme Agradeceros De verdad De corazón Mano en el pecho Que estéis ahí Muchas gracias Por estar ahí Historias de la máscara Ediciones de la cúpula 2023 De Ideshi Ino Es un cómic Que ronda los 13 euros Es un cómic Que merece mucho Mucho Su lectura De verdad Echadle un vistazo Y ya me comentaréis Nos vemos Que ronda los 13 euros Que ronda los 13 euros Que ronda los 13 euros Tiene la cúpula Que ronda los 13 euros